Hola, soy la Bria Gretondo, jeferente del Frente Federal Familia Vida y presidenta de la Junta Promotora de NOS en mi provincia, en Santiago del Ostero. Quiero invitarlos a todos para este jueves, desde las 20 horas, vamos a estar compartiendo por el programa Transcendental, conocido por el licenciado Martín Vard. Vamos a estar hablando sobre todo lo que sería la causa provida y vamos a estar compartiendo nuestras opiniones sobre el tema. Vamos a salir para todo el país, especialmente para su audiencia de Verónica Punta Indio y para todo aquel que quiera sumarse. Es jueves, desde las 20 horas, un abrazo, los esperamos.